Debido a la vigilancia de los perros, el lobo estaba en los huesos. Un buen día se encontró un dobo tan fuerte como hermoso, muy educado, que sin darse cuenta, se había extraviado. El lobo bien podría haberlo atacado, pero para pelearle faltaba fuerza, pues el perro guardián se veía capaz de defender su vida con fiereza. Así que el lobo lo abordó en son de paz, con humildad entabló conversación, expresándole toda su admiración. Por su corpulencia digna de elogios. El perro replicó, si lo deseara, don lobo, usted podría ser tan robusto como yo. Abandone ya estos bosques oscuros donde los suyos tienen una vida miserable. Todos ellos son unos pobres diablos condenados a morirse de hambre, pues no tienen ninguna garantía de poder comer algo cada día. El simple hecho de subsistir es para ellos lucha. Sígame, encontrará un destino prometedor. ¿Qué más tendría que hacer?, preguntó el lobo. Casi nada, le contestó el perro. Hoy entrar a vagabundos y a mendigos, a la gara y complacer a los amos. Si esto hace, obtenerá a cambio mi comida abundante y variada, huesos de pichón y de pollo, además de muchas caricias. El lobo derramó lágrimas de emoción, pero notó que el perro tenía una calva en el cuello. Entonces le preguntó con curiosidad, ¿qué le pasó? Nada, le dijo. ¿Cómo que nada? Dígame por favor de qué se trata. Tal vez el collar con que me atan haya sido causa de esta marca. ¿Con que lo atan?, exclamó el lobo. ¿Quiere decir que no puede moverse a su antojo? La verdad no siempre, pero no importa. Importa tanto que los monjares me parecen poca cosa, y ese precio no hay tesoro que valga. Dicho estero buen pendió la olvida, y corre libremente hasta la fecha.